hola amigas y amigos bienvenidos a un nuevo vídeo antes de empezar con el tema les agradecería mucho si se suscriben si es que todavía no están suscritos y no olviden también activar la campanita de notificaciones para que youtube les informe cuando haya subido un nuevo vídeo también recuerden que en la descripción de este vídeo les dejo todas mis redes sociales enlace a mi segundo canal y un enlace a mi tercer canal de videojuegos en esta ocasión les traigo algunas claves que nos van a servir para dominar un combate callejero o bien prácticamente cualquier tipo de combate pero pues centrémonos más en los combates callejeros y en los combates de deportes de contacto completo como lo son las artes marciales mixtas kickboxing boxeo muay thai etcétera clave número uno y muy 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 importante para dominar una pelea de cualquier índole lo primero que necesitas es no bloquearte puedes tener adrenalina puedes sentir algo de miedo puedes tener precaución pero no debes de bloquearte nunca nunca debes de dejar que ese miedo ese nerviosismo esa inseguridad te domine porque si esto pasa estás empezando mal siempre que vayas a pelear trata de observar a tu oponente tal como es como un ser humano que seguramente tendrá alguna debilidad que seguramente tendrá alguna cualidad que no le ayude mucho en una pelea así como pueden ser pues sobrepeso que sea demasiado bajo o demasiado alto que tengo una musculatura por ejemplo muy rígida regularmente las personas que hacen muchas pesas regularmente suelen pues tener los músculos muy rígidos y esto los hace lentos a la hora de moverse también los hace algo torpes así que olvídate de los nervios trata de pensar fríamente cómo es que le puede sacar ventaja a tu oponente y concéntrate también en cuáles son las cualidades de tu oponente que podrían suponer un problema para esa pelea clave número 2 nunca le demuestres debilidad o miedo a tu oponente en el momento en el que tú hagas esto y empieces a hacer caras de miedo y de nervios vas a comenzar a perder la pelea le vas a dar seguridad a tu oponente vas a provocar que tu oponente diga ahorita me lo friego de dos tres patadas y que se te vaya encima con mucho más seguridad con mucho más fuerza y posiblemente de una manera más salvaje en una pelea de cualquier índole importa mucho no demostrarle debilidad o miedo a tu oponente imagínate simplemente esto que si tú empiezas así todo nervioso y vas a enfrentar a tu oponente dices ya cálmate y empiezas así pero sabes que te vas a agarrar a golpes es como estarle diciendo a tu oponente tú puedes ser vas rompeme la madre vamos tú puedes párteme el hocico vamos vamos es estarle diciendo eso básicamente le estás dando seguridad y estás demostrando que tú realmente no eres una pieza para él que puede pues ganarte fácilmente y no digo que no lo sientas o que no seas débil digo que no lo demuestres una pelea empieza psicológicamente empieza cuando el oponente te está insultando te empuja saca el pecho se hace grandote es parecido a lo que hacen algunos animales que se inflan o que por ejemplo los gatos erizan todos sus pelos para verse más grandes y comienzan a hacer sonidos para espantar para perturbar a su oponente con los humanos es igual una persona normalmente pues se para así pero cuando va a pelear infle el pecho casi se paran de puntitas abren los brazos todo esto lo hacen para verse grandes y esto lo hacen de una manera inconsciente ahí está la batalla psicológica y es casi seguro que quien gane esa batalla psicológica va a ganar también el combate así que recuerda no demuestres miedo ni debilidad clave número 3 no olvides mantener tu guardia en todo momento para lo único que vas a quitar tu guardia es para lanzar golpes o para agarrar a tu oponente muchos ven a su oponente todo tonto que tira los golpes así que se agacha que se voltea se confían y en eso cuando lo están agarrando a golpes mientras el otro está hecho bolita bajan su guardia la descuidan la ignoran por completo y es cuando el otro estando así hecho bolita con los ojos cerrados tira un golpe como sea justo le pega en la mandíbula y tira a su oponente es muy importante siempre mantener la guardia ok siempre mantente en guardia y recuerda cada golpe que lances regresa lo rápido un golpe no termina cuando ya le diste en la cara o en la pierna o en donde sea tu oponente un golpe termina cuando ya regresó a la guardia aquí empieza cuando hago el movimiento cualquier movimiento el punto medio es cuando extiendo totalmente el golpe sea que lo impacte o que no lo impacte y el golpe termina cuando regresa a la guardia no dejen los golpes aquí a media o aquí no 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 cada golpe que lance sean puñetazos o sean patadas debo de regresarlas ok si yo por ejemplo pateo y caigo aquí me estoy acercando a mi oponente que me agarre o me pateo me dio un puñetazo un codazo etcétera terminar un golpe de manera correcta nos ayuda a conservar nuestra guardia clave número 3 no pierdas la guardia clave número 4 domina el territorio si por ejemplo yo estoy aquí peleando en un cuarto y dejo que mi oponente domine el territorio y me trae para acá luego me trae para acá luego me lleva para allá y me trae por todos lados golpeándome como él quiera yo simplemente no voy a tener un control del territorio y si no tengo un control del territorio tampoco voy a tener espacio por ejemplo aquí ya no puede echarme para atrás porque estoy en la pared si me vengo a la esquina ya no puedo salir a ningún lado ya no puedo esquivar porque no tengo espacio para moverme si yo domino mi área de combate también estoy dominando lo que voy a hacer no voy a hacer lo que mi oponente me deje hacer aquí ya no puedo lanzar un volado correctamente porque me estorban las paredes entonces puro jab puro recto pura patada frontal voy a utilizar solamente los golpes que mi oponente me deje no domina tú el territorio para que cuando quieras si quieres hacer un superman y lanzarle el trancazo a la cara tengas el espacio para hacerlo que si quieres lanzarte a sus piernas para hacer un derribe tengas el espacio para hacerlo si quieres lanzar una patada de gancho girando tengas el espacio para hacerlo si quieres esquivar por abajo solamente tengas el espacio para hacerlo para moverte hacia atrás hacia los lados si te llega a sujetar de la cintura de las piernas tengas el espacio para moverte y hacer lo que tú quieras hacer no lo que tu oponente te permita hacer si dominas el territorio tú vas a ser quien va a bloquear al oponente quien lo va a limitar a hacer ciertos golpes o a esquivar de ciertas maneras y por ejemplo si yo golpeo a mi oponente contra la pared le voy a hacer mucho más daño que si lo golpeo y nomás le sacudo la cabeza domina tu área de combate clave número 5 mantena tu oponente en un ángulo de 90 o 100 grados aproximadamente es decir no lo dejes que pase ni a tus laterales y mucho menos hacia atrás de ti siempre lo debes de tener más o menos en esta distancia de aquí hasta aquí lo tengo a plena vista también lo tengo a merced de cualquier golpe o técnica de derribio a su misión que quiere ejecutar un golpe por ejemplo un volado puede viajar perfectamente de aquí hasta acá si se me pasa por ejemplo para acá y yo no alcanzo a voltear y hago esto ya no estoy explotando el golpe al 100% lo mismo con las patadas una patada efectiva es más o menos también de este a este punto más para acá o más para acá pierden potencia de aquí hacia acá no alcanza a agarrar su máxima potencia y de aquí hacia acá ya lleva muy poca potencia en cambio en esta zona es donde más potencia va a llevar tu golpe recuerda mantener a tu oponente en un ángulo aproximado de 90 100 120 grados más o menos simplemente no dejes que pase hacia tus laterales ni hacia atrás de ti clave número 6 no te desesperes no quieras llegar y lanzar un montón de golpes a lo idiota y un montón de patadas y ganar ya en 5 segundos no quieras hacer eso una pelea bien llevada a cabo debe de llevar su tiempo de preparación de estudio de análisis si yo desde el principio me lanzo y tiro un montón de golpes y no conozco a mi oponente y mi oponente es resistente tiene buena guardia me esquiva todo y aparte tiene buena condición física me va a agarrar cansado no hagas esto no te lances a tirar golpes rápido y a lo loco mantente en calma fíjate cómo se mueve tu oponente si tu oponente se te lanza como loco a tirar un montón de golpes simplemente retrocede recórtalo muévete y déjalo que se canse ya tendrás tu oportunidad de responder los ataques punto número 6 no te precipites punto número 7 no te frustres no sientas que tu oponente te esquiva todo que no le duelen tus golpes que nos está cansando si tú empiezas a pensar esto o a sentir esto te vas a frustrar y vas a cometer más errores en una pelea gana quien menos errores comete y quien más aprovecha los errores de su oponente por lo que si tú te frustras vas a empezar a cometer muchos errores y qué es lo que va a pasar que te van a lastimar que vas a perder más fácil y más rápidamente no te frustres si le pegas a tu oponente y le hace así te dice que no y se ríe y bueno simplemente no demuestra dolor ni nada de esto no caigas en ese juego ese es un juego psicológico también para hacerte rendirte mentalmente y si te rindes mentalmente pues vas a empezar a debilitarte también y lo más seguro es que tu oponente te aplaste no te frustres si hace caras si se ríe si te insultan mientras están peleando recuerda que está utilizando una estrategia psicológica para bajarte mentalmente y ganarte más fácilmente a tu oponente también le duelen los golpes también se cansa también puede ser noqueado también puede tener debilidades sea cual sea el rompecabezas que tengas que armar si se puede armar solo hay que encontrar la forma punto número 8 no tires golpes nada más por tirarlos si vas a lanzar un golpe o es para hacerle daño a tu oponente para impactarlo en su mandíbula en su nariz en sus ojos en su diafragma en su hígado en los muslos si vas a tirar un golpe es para hacer daño o para ver la reacción de tu oponente ver cómo va a reaccionar si va a esquivar si se va a quitar si el golpe le entra fácilmente nunca tires golpes nada más por tirarlos hay mucha gente que lo hace que están así y nada más están ahí tirando golpes a lo tonto golpes que ni van a hacer daño al oponente y que no son para medirlo para ver su reacción ni nada de esto los tiran como por adrenalina como por nervios como quien se echa un volado a ver si gana o no gana a ver que cae esto es un error grave tampoco le lances golpes hacia los hombros no manotees no tires ningún golpe que no vaya a hacer daño o que no sea para ver la reacción de tu oponente para medirlo para frenarlo para marcarle una distancia etcétera punto número 9 si se trata de una pelea callejera recuerda que en las peleas callejeras no hay reglas no aceptes que te digan no pero sin patadas no pero sin tirarse no pero solo de pie no pero a puño limpio no aceptes nada de esto creo que este tip ya lo he dado también en otro vídeo y bueno pues si es muy importante no acepten esta tontería de el tiro limpio si vas a pelear vas a pelear y punto si lo que haces bien es patear derribar someter es golpear en el piso es irte a puro puño hazlo no dejes que te manipulen diciéndote que eres un cobarde y cualquiera de estas tonterías tú simplemente concéntrate en ganarle la pelea a tu oponente acomode el lugar también recuerda que por ejemplo si le pateas los genitales y haces cosas que lo puedan dañar más de lo que quieres puedes tener muchos problemas legales yo siempre le he dicho las peleas callejeras son una estupidez si no tienen un buen un excelente motivo más bien no te dejes llevar por unas reglas ficticias de una pelea callejera no hay reglas en la calle punto número 10 si tu oponente ya no puede continuar no continúes golpeándolo si ya lo noqueaste si ya lo mandaste al piso si ya no quieres seguir peleando si ya viste que ya has hecho para atrás o que ya lo derrotaste o que ya lo lastimaste déjalo así si sigues adelante también estoy hablando de una pelea callejera te puedes meter en muy serios problemas para pelear para todas estas cosas hay límites legales y morales entonces trata de no exceder algunos límites si yo veo a mi oponente ya en el piso que ya lo noque pues ya no lo voy a seguir golpeando y pateando y pisoteando ya no lo voy a seguir haciendo porque me puedo meter en problemas y porque a mí personalmente no me haría sentir bien al contrario pienso que sería un acto totalmente cobarde un acto de una persona enferma de odio y de coraje y de resentimiento y bueno también está la posibilidad de que si ya lo tengo en el piso y sigo golpeándolo llegue cualquier persona cualquiera de sus amigos y me reviente un tabique en la cabeza me reviente una botella de vidrio entonces hay que saber detenerse punto número 11 siempre debes de estar preparado para una pelea sea deportiva o sea en la calle y por preparado me refiero a que siempre debes de hacer ejercicio siempre debes de comer bien siempre debes de practicar siempre debes de seguir preparándote no porque en tres meses es el combate o el torneo pues me voy a preparar dentro de un mes o dentro de dos no siempre es bueno estar preparado todo el tiempo en caso de una pelea callejera es lo mismo no sabes cuándo va a salir el imbécil que le falte al respeto a tu mamá a tu hermana a tu novia que se pase de listo con tu hermanito o que esté ahí lastimando a un animal en la calle por gusto en fin no sabes cuándo vas a tener que defenderte cuándo vas a tener que pelear por eso siempre debes de estar preparado si ya sabes alguna disciplina o si ya sabes ejecutar algún golpeo siempre debes de practicar ese golpeo debes de perfeccionarlo hacerlo más rápido más fuerte más certero también tu cuerpo pues siempre debes de salir a correr hacer algo de ejercicio siempre es bueno estar en óptimas condiciones como bien les menciono no sabemos cuándo vamos a necesitar de nuestro cuerpo de nuestras habilidades de nuestra mente para enfrentar cualquier tipo de problema y bueno amigas y amigos eso sería todo en este vídeo espero que les haya gustado si es así recuerden darle like dejar un comentario compartirlo y por supuesto suscribirse no olviden darle también clic a la campanita para que youtube les avise cuando haya subido un nuevo vídeo y nunca pero nunca olviden que el respeto al derecho ajeno es la paz nos vemos en otro vídeo hasta la próxima bye